¡Suscríbete! 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 ¡No hay una acción de bloqueo! ¡Dale, seguimos! Está en ataque ¡Sigue, sigue! ¡No, juegue! Vamos a moverla, que siga ¡Sigue el juego! Ángel, Ángel, deteneme el juego, por favor Deteneme el juego, por favor Amplía volumen, bloquea el balón, es sancionable Amplía volumen La mano de allá, salta Salta, salta con la mano No está de forma antinatural Antinatural Ok, Ángel, amplía el volumen de su cuerpo Ángel, escúchame Amplía volumen Potencial penal Ok Con el punto de contacto Ahora, escúchame Ángel Al momento de saltar el defensor blanco, amplía Amplía la mano Amplía el volumen del del cuerpo, listo Ok Bloquea la trayectoria del balón Ok Ángel, este Dale, estoy aquí Ya, te muestro primero el punto de contacto Mira la posición de la mano y del balón Sí, 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 dale Ya, ahora vamos a tomar la jugada Sí Mira Una amplia Don Amplía, por favor Ok, perfecto Hay uno, dos de los rojos Ya Corta el ataque de la de la trayectoria del balón con la mano Ya, correcto Voy con tiro penal Sin tarjeta ¿Ya? Ok Ángel Te olvides de la señal Ok Buena Ángel Señal ¿Y? ¿Está bien, bro? ¿No? Sí, está bien Sin falta Perdiada Perdiada A Pepe Ahí, salida ahí No hay mano, no hay mano, no hay mano No hay mano, no hay toque No hay mano, no hay toque Atrás, atrás Atrás, atrás Dile que no renude, Ángel Ángel, Ángel no renudes, por favor No renudes, Ángel Tranquilo el contacto Sí, ahí no hay mano Listo La mano, la mano No se toque Dile que no renude Ok, ok No toca, nunca el balón Está detenido el juego ¿Listo? En esa no veo bien No, tengo que esperar Ahí, en esa que siga ¿Qué? ¿Quieres reclamarlo? No hay que estar recibiendo Gestióname tiempo, por favor, Ángel Sí Juan Carlos, mira Tranquilízate Sí, te escucho Atrás, atrás, atrás Gestióname tiempo, por favor Ok Esta es la mano que tenemos Atrás, atrás Quiero ver el contacto cuando el balón sale hacia arriba Voy con la señal Ok Es la mejor que te encontré Eh, mira Ahí, que siga Mira Vamos, espera, déjame Amplia si querés Hay un mínimo contacto con la mano Zoom En el momento del contacto quiero un zoom ¿Listo? Ahí Ahí, esa es la más amplia Una vez que siga Espera, déjame recibirle Atrás Déjame Ahí Ahí Vamos allá, anda No te vas a molestar Se están dando Anda allá Anda allá No te vas a molestar Anda allá Amplia, mira Y pumle Hay un momento extra, ¿no? Hay un momento adicional Ahí Dale Ahí 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 Hay un momento extra, ¿no? Un momento adicional Que siga Atrás, que siga Están revisando allá Esa es la mejor que tenemos Y la de atrás Ahí Ángel Llegó Llegó todavía Todavía está Es que hay mucha gente que está protestando Ahí le di un poco de su Este es el punto de contacto Ahí está Dale Ahí está Ya está ahí Ángel, te muestro el punto del contacto ¿Listo? Ok La mando con el balón Que valora Ok Atrás Al cincuenta por ciento Otro, otro ángulo Atrás Esa es tu mejor imagen Esa es la mejor que tenemos, Ángel El movimiento del brazo del defensor Fíjate ¿No tiene otro? ¿Una amplia? Una amplia, porfa ¿Lo vamos a ir? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Mira Sí, correcto La acción de la mano del defensor Sí Sí, correcto Hay un contacto leve Ya Voy con tiro penal Ok, Ángel Ok 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 Buenas, Ángel No te olvides de la señal No te olvides de la señal Tres minutos Sin tarjeta Bien, Ángel Sí, sin tarjeta 44 0 24 R 24 24 2 4 24 21 24 24 Gracias por ver el video.